El Consejo Reinaldo Pérez Si Carlos, la verdad es que en el caso nuestro siempre hemos sido un abanderado de dos factores que son fundamentales para el crecimiento de nuestra juventud, de nuestra clase social de pronto, que con menos posibilidades como es el sector de la educación y fundamental el sector también de la salud. Ahí es donde pienso yo que me he desempeñado sobre toda mi vida profesional, tanto en la vida pública como en la vida privada y pienso que donde debemos ya ahora hacer fortaleza es en los sociales, en cómo le logramos a que la gente mejore su calidad de vida, que tenga acceso a la educación, sobre todo el acceso a la educación superior y fundamental para la recreación y el bienestar de las personas es hacer el deporte, hacer actividades al aire libre, que eso son cosas que debemos buscar la manera que el futuro alcalde implemente la mayor de las actividades alrededor de los barrios más necesitados, ese tipo de actividades. Bueno, cuéntanos un poco acerca de tus propuestas en la parte de seguridad. Hay una gran preocupación y es la sensación que tenemos los barranquilleros, porque de pronto las estadísticas para los oficiales, ellos dicen ha disminuido, ¿verdad?, de acuerdo a los años anteriores. Pero la percepción nuestra es que la inseguridad está latente en la ciudad de Barranquilla. Si tú miras los actos que han pasado últimamente, es preocupante, es más, el señor alcalde lo he visto en un momento dado un poco preocupado y beligerante contra las autoridades de que quiere resultado. Yo pienso que en eso seguir fortaleciendo nuestra policía, sobre todo lo que más hay que fortalecer es la parte de inteligencia, porque de pronto tenemos un número de policías aceptables, motos, carros, pero donde estamos fallando es en la prevención, ¿verdad? Y esa prevención debe ir acompañada de actividades sociales, porque es que la policía, no puede haber un policía en cada uno de los barrios, en cada uno alrededor de las personas para evitar un acto vandálico. Entonces es que tenemos que reforzar la actividad social para prevenir la inseguridad. La inseguridad también le da el hambre, la inseguridad también le da la falta de trabajo de la gente. Y más, ahora que se ha venido esa cantidad de venezolanos hacia acá, hacia Barranquilla, hacia la ciudad de Colombia, eso ha incrementado también la inseguridad. Sí, claro, es que la tasa, a veces uno le llama la atención que las tasas de desempleo aquí en Barranquilla se mantienen bajas, pero si tú, porque a veces, como dicen vulgarmente, el rebúsquen la incluyen dentro de las personas que trabajan, pero con la llegada de estos hermanos venezolanos se ha incrementado esa tasa de desempleo, la tasa de inseguridad. Es más, has visto que hay muchos miembros de la comunidad venezolana involucrados en los últimos actos vandálicos. Entonces es preocupante de que también ante la necesidad de esas personas estén cometiendo actos ilícitos y hay que buscar la manera de cómo llegar a ellos, cómo proteger sobre todo ese tipo de familias, los niños. Entonces, ahí hay que trabajar duro. El distrito solo no puede. Ahí hay que buscar a nuestros amigos parlamentarios, donde en común acuerdo con el alcalde de turno, ayude a conseguir recursos para ayudar a esta gente. O sea, estos son hermanos venezolanos que hoy en día están aquí, pero en hace mucho tiempo también fuimos, por decir así, incluyéndonos todos, muchas familias colombianas se fueron a Venezuela buscando una mejor oportunidad. Hoy están ellos pasando un proceso de crisis y pensamos que hay que darle la mano a estos hermanos venezolanos. Bueno, hablemos de la juventud. El Consejo de Barranquilla siempre ha apoyado mucho a la juventud. Usted más que todo, siempre ha venido en un proceso apoyando a la juventud, haciendo brigadas de salud y todas esas cosas. Reynaldo Pérez, hoy día, ¿cómo ve la juventud? Yo creo que ahí la juventud está motivada en la participación activa de la política. Si a veces, hoy nosotros, que nos podemos considerar de los veteranos en el ejercicio de la política, pero hay muchos jóvenes motivados a incursionar en la política. Esto va a ayudar también a que se refuerce todas las actividades que tengan relacionadas con la juventud a nivel de marco de todas las secretarías del distrito que tengan que ver con lo que es participación ciudadana, la Secretaría de Cultura. O sea, hay que reforzar todas las actividades que ejercen esta secretaría hacia los jóvenes. Yo pienso que ahí es un marco importante también de prevención que nuestros jóvenes tomen un mal camino. Bueno, hablemos de cómo Barranquilla ha venido cambiando desde hace cinco años para acá, Barranquilla es otra. Reinaldo Pérez, ahora que llega al Consejo de Barranquilla, ¿cómo va a seguir ayudando a que la ciudad siga creciendo, siga poniéndose tan bella como está y siga atrayendo más empresarios como ha venido actualmente? Sí, yo pienso que no solamente los cinco años, yo pienso que llevamos de la época de la primera administración de Alejandro, posteriormente la doctora Elsa, con la llegada nuevamente de Alejandro, se ha ido fortaleciendo un proceso de crecimiento. Hay una cosa importante, la ciudad ganó credibilidad ante el gobierno nacional. Si no, no se hubiera podido ver todas estas obras, ¿verdad? Porque la ventaja que ha tenido nuestro alcalde Alejandro Chávez es eso, que tiene credibilidad ante el gobierno nacional y todos los dineros que ha logrado conseguir a través de los amigos parlamentarios, a través de sus relaciones directamente gubernamentales, se han visto reflejados en obras. Y las obras son amores, ¿verdad? Y la ciudad ha sentido ese que ha habido un cambio estructural en la ciudad como tal. Falta un poco de inversión social, buscar la parte de esta, ¿cómo le solucionamos a que la gente tenga mayor capacidad en la parte laboral? Ahí pienso donde esta alcaldía que venga tiene que reforzar eso. Sí, tenemos a la ciudad Barranquilla, muy bonita, ha cambiado, gracias a Dios los arroyos han ido desapareciendo, se han ido pavimentando casi todas las calles, o sea, en la parte de estructura física, pienso que... Y el sur ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo todas partes, la estructura de salud, etcétera, etcétera. Y pienso que lo que debe reforzar el próximo alcalde es eso, la parte social, que pienso que todavía es la que nos falta. Alejandro hizo una... ha hecho una gran labor. Y por eso él, cuando hace las encuestas, tiene la aceptación del 98%, yo creo que nunca ha visto en el país por un mandatario como tal. Entonces, hay que... el alcalde que venga, hay que apoyarlo en ese aspecto. Darle todas las herramientas que él presente al Consejo de Barranquilla para que estructure, no solamente la estructura física, y verdad, sino también la parte social del distrito. Sí, bueno. Reinaldo Pérez, ¿cuántos años tiene? No lo ocultes, no lo ocultes. No, yo no, no lo oculto. Yo nací en un 11 de mayo de 1958, un día de las madres. Hay que celebrar este 11 de mayo. Hay que celebrar este 11 de mayo. Tengo 60 años. 60 años. Mi vida ha transcurrido, como te lo dije anteriormente, fui por muchos años rector de una institución universitaria, posteriormente fui vice-rector de otras dos instituciones universitarias, funcionario público por mucho tiempo, secretario de salud, director de hospitales, gerente de clínica. Tuve cuatro periodos en el Consejo de Barranquilla. O sea, mi vida ha pasado entre lo público y lo privado, pero siempre en esos dos sectores, tanto de salud como educación, más la educación superior. Es una experiencia que ya se viene trabajando hace muchos años y que, hombre, quieres poner otra vez. Sí, es más, con la doctora Elsa, cuando estaba, hubo una idea que nació, que no me voy a adueñar de ella, pero sí se le planteó, estando reunido una vez con el doctor José Consuera, rector de la Universidad Simón Bolívar, que se creara la idea de que el distrito pusiera una parte de becas, la ICT es un porcentaje y la universidad es otro porcentaje. Ese proyecto lo lograron sacar adelante el distrito y se les dieron las, en todas esas carreras técnicas y tecnológicas, se hizo un convenio con muchas universidades y se beneficiaron muchos jóvenes. Creo que todavía está vigente donde todas estas instituciones universitarias técnicas y tecnológicas están llegando muchachos de su comunidad. Es lo que llamamos la universidad al barrio en su momento. Este fue el título que le puso la doctora Elsa en su momento, y eso, si creo que todavía está vigente, porque escucho que se graduaron muchas personas en estos tipos de convenios con las universidades. Esto ha servido mucho porque mucha gente de las comunidades pobres lleguen, porque prácticamente a ellos les salía cero pesos a los muchachos, porque la universidad pone una parte, el distrito una parte, y el ICT exponía otra parte. Entonces, esas son cosas que hay que seguir reforzando en lo social. El tipo de esas cosas, el fortalecimiento de la parte de cultura, como lo está haciendo nuestro alcalde actual. La parte de deportes, es maravilloso uno ver, con todas estas remodelaciones y construcciones de parques, cómo ha regresado la gente a los parques. O sea, uno iba a esos barrios de pronto marginados, y no había nada que hacer los muchachos en las esquinas. Hoy en día están jugando fútbol, juegan basquetbol, voleibol. La verdad que son cosas que le dan uno gusto, un sentimiento, que uno dice las cosas se están haciendo bien. Lo que tenga que ver con estructurar proyectos que tengan gasto, todo depende del ejecutivo. Entonces, lo que te puedo decir es trabajar en compañía con el alcalde, en lo que te digo, reforzar esto del sector de educación superior, mantenerlo, y si no, buscar la manera de cómo ampliarlo. Para mí es fundamental, porque en el caso del Atlántico, solamente accede el 30% de los muchachos que ceden a la educación superior. La Universidad del Atlántico no puede copar toda la estructura de la universidad. ¿Qué pienso que se puede hacer? Que se necesita recursos y necesitamos que el alcalde nos dé el visto bueno. Buscar la manera como la Universidad del Atlántico reciba recursos del distrito para que también ingresen muchachos de escasos recursos a la Universidad del Atlántico. Eso sería maravilloso, ¿verdad? De que se pudiera estructurar eso. Yo pienso que esa es una de las ideas que tengo. Otra de las cosas, fundamentalmente, es la cosa que se digo yo, que se debe reforzar todavía, terminar de reforzar la parte de deporte. Aquí todavía, a pesar de nuestros parques, hay muchas todavía donde de pronto este alcalde no alcanza a llegar. Hay que terminar la tarea fundamental para fortalecer la parte de deporte. Si tú fortaleces educación, si los muchachos van a la universidad, deporte los estás aislando del vicio y de los malos hábitos de cualquier otra cosa. Entonces, esas dos cosas son de las pienso que hay que fortalecer. Y lo que te dije antes, darle las herramientas al alcalde suficiente, al que venga, para que en la parte esta de la inseguridad que estamos viviendo, no solamente en Barraquilla, en toda Colombia, pueda tener las herramientas suficientes para poder ejecutar cualquier plan que tenga nuestras autoridades. Bueno, hablemos de la tercera edad. ¿Qué piensas tú de la tercera edad? La tercera edad, ya yo estoy en la tercera edad. No, no, todavía no. Te vi trotando la vez pasada en el Buenavista. Dice cuando uno pisa los 60, tercera edad. Bueno, no, la verdad es que la tercera edad, aquí hay planes a nivel de la Secretaría de Salud. La verdad es que ellos tienen algunos planes de algunas actividades lúdicas con la tercera edad. Lo mismo con la estructura de salud. Se ha reforzado eso en la parte de prevención. Porque más que la tercera edad, se debe trabajar en evitar que de pronto nuestras personas de tercera edad sufran enfermedades catastróficas, que tengan sus medicamentos a tiempo. Hoy la cobertura de nuestra población en el sistema de salud es casi el 95 o 96%, si no decir más. O sea que todo el mundo está teniendo acceso. Entonces, ¿qué le debe preocupar a nuestras personas de tercera edad? Porque todos cuando lleguemos allá vamos a tener que hacer actividades físicas, cuestiones de tipo preventiva de nuestros tipos de enfermedades como la diabetes, los que ya son hipertensos, mantener esos medicamentos, etcétera, etcétera. O sea, cuidar a nuestras personas de la tercera edad con esa actividad física y actividades médicas preventivas. Para finalizar, Reinaldo, ¿por qué votar por Reinaldo Pérez? Yo creo que en el sentido de pedirle a nuestros amigos y a los que nos conocen que nos den la oportunidad de regresar al Consejo porque mientras estuvimos ahí, además de ser una persona correcta en nuestro desempeño como concejal de la ciudad de Barranquilla, hemos colaborado en el progreso de la ciudad desde el punto de vista donde hemos estado tanto en nuestra vida pública como en nuestra vida privada. y queremos eso, servir. Yo siempre digo, yo le doy gracias a Dios porque como muchas otras personas no dependo de la política. Mi actividad es como médico, como asesor de una de las clínicas más importantes de la ciudad y asesor de una de las instituciones universitarias de las más importantes de la ciudad. Ahí son verdaderamente donde yo dependo de mi actividad profesional y tengo eso en mi sentimiento, en mi corazón, servir a la gente. En Barranquilla todavía se necesita que hagamos algo por nuestra ciudad y va a ir viniendo gente que va en esos proyectos que quieren colaborar con el crecimiento de la ciudad. Yo pienso que todavía tengo la fuerza suficiente como para colaborar en el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad. Sí, porque no podemos dejar que retroceda la ciudad después de todo ese trabajo que se ha venido realizando. Barranquilla, como tú lo dijiste, ha venido cambiando muchísimo. Yo te puse cinco años, tú dijiste diez años, diez o quince años y si retrocedemos, pues buscamos, entran otras personas a gobernar o a decir, porque comienzan ahora en campaña a prometer el cielo y la tierra y comienzan a prometer cosas y cuando llegan a esos cargos públicos no comienzan a realizar absolutamente nada. Ya tú estuviste en el consejo, dejaste una huella grandísima y quieres seguir trabajando. El trabajo que dejaste lo quieres seguir retomando para seguir apoyando ese progreso que se viene realizando en la ciudad. Reinaldo Pérez, todo ese trabajo que ha venido realizando, que lo va a seguir impulsando, pregunta exacta, ¿cómo Reinaldo va a rodearse de ese equipo de trabajo para fortalecer a la ciudad? Sí, una pregunta es importante, más lo tenía en mi mente, decírtelo, que eso ha sido una de las decisiones por qué volverme a lanzar. Porque yo les decía a los amigos, si vamos a hacer un ejercicio para perder, no lo vamos a hacer más. porque el ejercicio, el debate pasado fue un ejercicio importante, pero por esto, como se está manejando hoy en día el proceso electoral, la cifra repartidora, o sea, si tú revisas, yo saqué más votos que muchos candidatos concejales elegidos, pero esa es la regla de juego y uno se somete a ella. En esta oportunidad, la verdad es que nos sentimos, la casa Torres Villalba, del doctor Camilo Torres y la doctora Marta Villalba, nos han acogido en su seno, el doctor Carlos Hernández Carrillo, ex concejal de la ciudad de Barranquilla, que también él y su familia tomaron la decisión de que él nos fuera y apoyarnos en nuestra candidatura. Eso nos ha fortalecido para tomar también la decisión, o sea, para no de pronto pensar en falsos que podemos llegar y no vamos a llegar, porque este es un ejercicio que lo vamos a hacer para obtener un buen resultado, aspiramos a tener entre una de las mejores votaciones, porque el doctor Camilo Torres con su diputada Karina Llanos y la fórmula nuestra del consejo, él aspira a sacar las mejores votaciones, porque él seguro, lo más seguro es que tenga una aspiración futura a ser candidato al Senado, igualmente de pronto el doctor Carlos Hernández también tenga una aspiración futura a ser candidato a la Cámara de Representantes. Entonces estamos estructurando un proyecto político, un buen equipo un buen equipo de trabajo que dé los buenos resultados, ¿verdad? Porque en la política como sabes, esto se ve de todo, la gente, mucha gente dice, tú te confías en que fulano tal va a votar por ti, tal estructura va a votar, pero pienso que esta vez tenemos una excelente estructura y vamos a sacar a la de la taca. Es que sin equipo político no hay resultado. No hay resultado, a veces uno, uno como candidato también se vuelve que quiere hacerlo todo y uno tiene que crear verdaderamente una estructura, un equipo de trabajo y eso lo hemos puesto en práctica esta vez, tenemos cada uno coordinando a algunos, cada uno su estructura, Carlos Hernández su estructura, el doctor Camilo Torres su estructura, nosotros tenemos nuestra estructura, nuestros amigos empresarios, etcétera, para que después unir todo ese esfuerzo y ver los resultados. Aspiramos en octubre, el día posterior a la lesión antes de que tengamos la credencial nuevamente y bueno, simplemente darle, si eso se da, darle las gracias a Dios porque todos dependemos también de él, ¿verdad? Si Dios en su buena voluntad decide que nosotros tenemos para cumplir todavía un espacio en el Consejo de Barranquilla y ahí estaremos desempeñándonos. Bueno, para finalizar, ¿juniorista? A morir, a morir, a morir. Una de las cosas de lo que uno como buen barranquillero y yo a mis hijos pequeños son tan junioristas como yo que ellos para ver así sea el partido por televisión se ponen la camiseta del junior. La verdad es que siempre desde joven, desde que participé hasta en las divisiones inferiores del junior en una época pasada cuando todavía era estudiante de medicina hasta la época es el único equipo que me apasiona. Yo veo hoy en día a veces, yo digo que yo no sé cómo hacen que los veo apasionados por el Real Madrid, por el Barcelona. A mí el único equipo que me apasiona es el junior y mi selección Colombia. Yo todavía no les saco gusto, me gusta ver fútbol de la Champions, pero me da lo mismo quien gana. Pero de corazón juniorista. Solamente el junior, o sea, me duele en el alma cuando el junior pierde o va o cuando el junior está mal. O sea, uno Barranquilla se vuelve el junior, o sea, uno goza, ¿verdad? Cuando ve que la gente también goza porque la pasión es el junior. Lástima que nos hemos vuelto hinchas de televisión y la gente no va al estadio de pronto por la lejanía, por las circunstancias, pero ojalá mira ese espectáculo que hizo el partido junior América muy bonito, todo el mundo apoyándose a América. Claro que ganamos nosotros y eso le dañamos la fiesta. Importante. Importante, pero ojalá también ese marco así se viera reflejado en nuestro estadio como cuando la selección Colombia juega en Barranquilla. ¿Género de música favorito? Bueno, yo me gusta casi toda la clase de música toda, pero me gusta más, o sea, yo me puedo durar un día escuchando salsa. Me gusta el vallenato. ¿Cuál es la favorita? No, a mí me gusta el gran combo, me gusta, bueno, es que y sobre todo la salsa vieja, ¿verdad? Edi Palmieri y toda esa gente de la Fania, todo eso. Me imagino que ya tienes todos los planes para carnavales. Bueno, yo le saco un poquito a las grandes reuniones, ¿verdad? Yo le, a la multitud, porque desgraciadamente mucha gente también se aprovecha para hacer, pero sí, disfrutamos la fiesta más que todo tipo familiar, el desorden es, por decirlo así, bien organizado, pero más reducido, no en las grandes multitudes. Eso ya lo tenemos prácticamente organizado en alguna fiesta que vamos a estar yendo. Solamente decirle a los amigos barranquilleros que vamos a estar nuevamente haciendo el ejercicio para elegirnos concejal de la ciudad de Barranquilla, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, todo el que tenga la voluntad y no tenga todavía de pronto un compromiso, los invitamos a que voten por Reynaldo Pérez al Consejo de Barranquilla. Muchas gracias. Próximamente tendremos más información acerca del candidato Reynaldo Pérez. Vamos a estar de lleno en la campaña mostrando los resultados, visitando a los líderes, vamos a hacer un recorrido con Reynaldo en estos días en los sectores de la ciudad, así que no se desconecten de la vibrante.com. Muchísimas gracias.